No, vamos a reaccionar a... A ver, déjame ver Juega Germán Uff Qué buena victoria Nos acabamos de llevar Tremenda victoriosa Hola, soy Germán versus Badabun Uy, dura 12 minutos, tú A ver qué dice Don Germancito Me dejaron mucho apoyo, así que muchas, muchas gracias Los quiero un montón De verdad, agradezco todo el apoyo A ver, lo voy a poner en contexto El video se llama Hola, soy Germán versus Badabun Para los que no conozcan Badabun Perdón por el callito Badabun es el canal de YouTube Que se va a convertir en el canal más suscrito de Todo Habla Hispana En primer lugar lo llevaba este chico Germán Garmendia En su canal Hola, soy Germán Que tiene 35 millones de suscriptores El segundo lugar ahorita mismo es Badabun Con 34, creo, algo así El tercero es Rubius con 33 millones El cuarto es este mismo chico Con su canal de juegos Que se llama Juega Germán Con 33 o 32, algo así Y el quinto Su servilleta K-pop idol streamer favorito El crack Uy, salió mal la explosión Pero el quinto soy yo Con 32 millones de suscriptores So I'm going to translate For wrong wish Se cree traductor Mentira, wrong wish No te lo puedo traducir En fin, esto es Vamos a ver A ver qué tal Y creo que va a ser un video Diciendo que Le va a pasar Y bla, bla, bla Vamos a ver qué tal está Germán Las cámaras son tuyas Pollo Y me siento mucho mejor ahora Ahí todavía aliviando Pero con una sonrisa al menos Mejor Pero bueno Vamos a saltar directamente A una foto que ustedes me taggearon En Instagram Y yo quedé como que Y es la siguiente foto Ok, como pueden ver Tenemos una foto de Vegeta Ahí que está Siendo representado por Rubius Y en la foto dice Kakaroto Dejo el resto en tus manos Y aquí tenemos una foto De la cantidad de suscriptores Que HolaSoyGerman tiene Contra la cantidad de suscriptores Que un canal llamado Badabun tiene Ok, si eres igual de perdido que yo Probablemente no tienes ni la menor idea Quien es Badabun Yo no tenía ni la menor idea No te preocupes Germán Yo ya les expliqué a toda la gente Quien es Badabun Tú, tranquilo, eh Yo hice ese trabajo por ti Tranquilo, eh Tranquilo, Badabun A ver Tranquilo, Germán Ya lo hice por ti Mira Le voy a escribir a Germán Que clase de pasta dental usa Porque mira estos dientes Blanquitos Es que creo que me puedo reflejar en ellos Mira Mira los míos Los míos son amarillos Bueno, no son tan blancos Como lo de él Me explico Germán, pásame ahí Tu, 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 tu Tu, tu, tu tip Hasta que vi este meme Al parecer Badabun Es un canal que está creciendo Increíblemente rápido En YouTube en español Está a punto, a punto De pasar a HolaSoyGerman Ok, para los que no entiendan Lo que está pasando Les voy a explicar Como ustedes saben HolaSoyGerman ha sido el primer canal Con más suscriptores en español Por bastantes años Luego la segunda posición Ha sido el Rubius Y luego la tercera posición Ha sido Fernán Flo Eeeh Fernán Fernán A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Fernán 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 Eh, eh Fernán 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 Ya, ya, ya Se acabó, se acabó, eh Se acabó Gracias Germán Luego la segunda posición Ha sido el Rubius Y luego la tercera posición Ha sido Fernán Me da risa como Eh, mucha gente dice No dice Fernán Flo O sea, gente La manera correcta De decir es Fernán Flo Pero Germán Y mucha gente dice Fernán Flo Es porque creo que Como están acostumbrados A decirme Fernán Me dicen Fernán Y luego agregan el Flo Fernán Flo Bueno, o sea Yo, o sea En mi mente Yo la ideé Para que la gente Lo pronunciara Fernán Flo Pero no, o sea No hay problema Si dices Fernán Flo Está bien Si me dices cara de nepe Está bien Bueno, eso está mal Pero sigamos Flo, etcétera, etcétera, etcétera Eso es lo que estamos acostumbrados Lo que ha pasado por muchos años Y no hemos tenido ningún problema con eso Estamos felices Ahí está Pero al parecer En los últimos meses Días, semanas Ha cambiado un poquito la posición O sea Hola soy Germán Sigue siendo el canal Con más suscriptores en español Ahora, ahora Y hace un par de semanas Badabun pasó a Rubius Y ahora Hola soy Germán está primero Luego vendría siendo Segundo Badabun Y tercero Rubius Luego vendría Juega Germán en la cuarta posición Y luego Fernán Flo En la quinta posición O sea Las cosas han cambiado un poco Pero siguen siendo relativamente similares Pero El nuevo aquí Es Badabun Básicamente todo el caos Que está pasando por ahí Muchas personas comentando Es que Badabun De un día para otro Empezó a crecer Como si no hubiese un mañana Está subiendo Y subiendo Y ganando puestos Ahí se equivocó Germán Porque Badabun no crece así O sea No crece en diagonal Badabun crece así O sea Va directo Es un cohete Que va hacia arriba Gana No sé cuánto Gana como 150 mil Suscriptores diarios Alguien que lo detenga Solo me recuerda una frase De Oh Fred Muchas gracias por esos 100 bitazos Bueno sigamos Como loco He checado que tan rápido Está creciendo Badabun Pero hasta el día de hoy Hola soy Germán Sigue siendo el canal Con más suscriptores En español Vamos a ver Cuando eso debería cambiar Si nosotros seguimos Sin hacer nada Y aquí al parecer Fernanflot dio su opinión Al respecto Así que vamos a escuchar A ver qué dijo Bueno de Hola soy Germán Con su canal secundario Con Juega Germán Me ha pasado a mi canal principal O sea el canal de videojuegos De Germán Me ha pasado a mi canal De Fernanflot Ambos tenemos 31 millones Ambos Pero él tiene 31 millones 100 mil Algo así Yo tengo 31 millones De hecho hace un par de semanas Juega Germán O sea Perdón que hable en tercera persona Pero estoy tratando de Contarles esto De una opinión externa Pero si Juega Germán Pasó a Fernanflot Así que por eso Juega Germán Está en la posición número 4 Luego sigue Rubios Luego sigue Badabun Y luego vendría siendo La soy Germán Oye eso es Inception Estoy viendo Soy Fernanflot Reaccionando a un video De Germán Que está reaccionando A un video De Fernanflot A ver a ver Holy shit Inception mi hermano Gente que más crack Se puede hacer en la vida No solo les explique a ustedes Cómo estaba la cosa A través De mi yo del pasado Le acabo de explicar a Germán Cómo está la situación Palmadita en la espalda Para Fernan Gracias Gracias compadre Badabun pasase incluso A Fernanflot O sea antes de que nos pasase A Juega Germán A Rubios Y casi casi a punto De pasar a la soy Germán La velocidad A la velocidad Que está creciendo Badabun Que creo que tiene No sé cuánto Tendrá 26 Vamos a ver Espera Vamos a checar un poquito Cuánto está creciendo Badabun Para saber Cuándo va a llegar a pasar A la soy Germán Si sigue así Oh wow Wow Ok Ok Esto es brutal Yo no la Así me dijo tu hermana Vamos a checar un poquito No lo voy a decir Olvídenlo Olvídenlo Iba a ser un chiste Muy sexual Family friendly Cuánto está creciendo Badabun Para saber cuándo va a llegar A pasar a la soy Germán Si sigue así Oh wow Ah ok Ok Esto es brutal Yo no lo había visto Pero está brutalísimo Ok aquí como pueden ver Tenemos a Hola soy Germán Que crece 10 mil suscriptores Al día Es un canal inactivo Pero sigue creciendo 10 mil suscriptores al día O sea para que tenga un día Crecer 10 mil suscriptores al día O sea Germán Sube 10 mil suscriptores al día En su canal de Hola soy Germán Sin subir contenido Como por dos años Eso amigos es una locura Eso es Es un monstruo Para que me entiendan Y mi canal de Fernanfloc Creo que está creciendo Como 15 mil suscriptores diarios Si yo Si tan siquiera yo subir videos O sea Es un monstruo también Es un mini monstruito caminando Un millón de visitas al día Etcétera, etcétera Aquí tenemos a Badabun Que crece Ay, 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 ay Crece 137 mil suscriptores al día A la mierda Hasta a mí me dolió Si hacemos zoom Podemos ver que La barra roja sería Hola soy Germán Y la barra azul sería Badabun Podemos ver que actualmente Hola soy Germán Tiene 35 millones 450 mil suscriptores Mientras que Badabun Tiene 34 millones 810 mil suscriptores Soy yo Escuché una notificación Si verdad Pero no pasó nada Te juro que escuché una notificación O habrá sido él Como que alguien Se había Había mandado beats Exactamente Si seguimos creciendo A la misma velocidad Badabun Pasaría a Hola soy Germán Exactamente El 28 de enero De este año O sea hoy estamos A 22 de enero Uy que verga Soy yo O no escuchan algo Ah no Es Fred Que ha donado 100 bits Lo que pasa Que como está donando O sea Dona 100 bits Y no escribe nada El mensaje se repite O sea es lo mismo Y pensé que Oye Gracias Fred Por los 100 bitazos Que ha donado 3 veces Gracias compadre Oh no Allá está Wallace No puedo ver a Wallace Wallace En paz descanses hermano Como pueden ver O sea En menos de una semana Badabun debería pasar A Hola soy Germán Debería convertirse En el canal Con más suscriptores En español Dejando así ahora Soy Germán En segundo lugar Sé que estoy parando El video mucho Pero es que se me ocurren Muchas cosas para comentar Si quieren dejo de hablar Y lo pongo Pero es que se me ocurren Muchas cosas Germán No pudiste escoger Un video con mayor calidad Mira este Calidad de Lorto Está en 360 Este video Que me acabas Que estás reaccionando Pero así te aprecio mucho Germán Sí verdad No 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 Gracias José Vamos Canal de Ablexpana Más suscrito del mundo Y luego vas a ir Badabun Y luego Badabun Va a destronar Al canal de juegos De Germán Destronar Destronar Ah Pues si tienes razón Creo que no nos dimos Ni cuenta Pero creo que Badabun Nos pasó En picada Quien juega a Germán Y ni cuenta Nos dimos Nos quedamos dormidos Ahí ¿Qué pasó? Pero bueno Badabun ¿Qué me parece a mí Como canal de YouTube? Me parece que es entretenimiento Como cualquier otro Que tiene series Que son falsas Pues sí Pero es entretenimiento Es ocio Así como a ti Un YouTuber Te puede gustar o no Al final Al cabo es entretenimiento Para eso es un canal De YouTube Es para entretener Entonces Me es indiferente Yo no veo Badabun De hecho Bueno Aquí obviamente Fernan está dando Su opinión Sobre el canal Badabun Yo como dije No tenía ni la más remota idea De la existencia del canal ¡Mentiroso! No mentira Creo que no Si él dice que no Pues no Gracias Fred Dice Hola me saludas Porfa Hola me saludas Porfa X Cuna Da y me ha saludado Fred Fred F3 Te mando un saludo Y un besito en la nalga Ahí Gracias Sigamos Por favor no me interrumpan Al bueno de Germán Por favor He escuchado de un canal Que estaba creciendo fuerte De hecho No, 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 no De hecho Dejenme Dejenme acuerdo Hace un par de meses Por la única razón Que escuché el nombre Badabun Es porque Dross Había tenido una especie De problema con Badabun Ahí Algo estaba pasando Se estaban tirando ahí Pelea No sé qué pasó exactamente Pero es la primera y última vez Que escuché a Badabun Ahí Entre medio de una polémica Ahí empecé a procesar Como que Badabun Era un canal polémico Como que se mete en ese tipo de cosas Yo no me meto en ese tipo de cosas Así que No sé mucho De esa serie de Badabun Y se supone que es muy famosa Tiene Visitas Visitas Perdón De 16 millones de visitas Por videos Que evidentemente Yo tengo Videos con más de 25 millones De visitas Hijo de su madre Puedo explicarlo Germán Compadre Germán Yo estoy basando la información En lo que dice Fernan No tengo ganas De entrar al canal de Badabun Fernan está diciendo ahí Que alguna de las series De Badabun Tienen 17 millones de visitas Y Fernan ahí lanza su Ah, ah De que uno de sus videos Tiene más visitas Respect Los videos de la Soy Germán Tienen 40, 50, 60 Oh no Touché Muy bien jugado Germán Muy bien jugado Germán Déjame Me tomo mi bidón Para recuperar Eso que me acaba Me acaba de dar headshot Espérame Por suerte tenía el bidón Mira, mira ¿Qué es esto? Nos estamos tirando Sin saber que nos estamos tirando Perfecto Germán Pero Respect Te aprecio compañero Te aprecio Sigamos, sigamos, sigamos No, eso no O sea, a la larga Eso da lo mismo El rap de Fernan No, mentira No, no vamos a seguir con esto Gente No, nos llevamos bien Esto no es salseo Esto no es farándula Bueno, me dio risa Y es una empresa No es un youtuber Singular, me explico Es una tendencia Que está pasando O sea, no nos podemos comparar Al contenido que yo puedo subir Como canal O sea, yo no subo videos Pero no nos podemos comparar Al contenido que yo Como una persona Puedo subir a mi canal Como Rubius Como Hola soy Germán Porque solo somos una persona Me explico A lo que puede hacer una empresa Que trabajan muchísimas personas ahí Y pueden subir 8 videos al día 5 videos al día 3 videos al día Por aquí Fernan Obviamente está hablando Sobre el tema De que Badaboo Me imagino que es un canal Donde muchas personas Suben contenido constantemente Pueden subir 5, 6, 7 videos al día Como pueden ver Obviamente YouTube está cambiando En varios sentidos O sea, como pueden ver La pelea entre T-Series Y PewDiePie Es exactamente lo mismo Uy, es cierto gente Para los que no tengan idea De que es lo que está hablando PewDiePie Prácticamente ahorita O sea, T-Series Es una empresa Igual que Badaboo Solo que es de la India Y pero creo que sube novelas O cosas así O sea, son cosas de música Musicales Y está como a 200 mil suscriptores De vencer a PewDiePie O sea, ambos tienen como 81 millones 82, 83 millones De suscriptores O sea, son los dos canales Más suscritos de todo el mundo Y bueno Pero se ha armado una pelea Increíble O sea, T-Series Le iba a pasar a PewDiePie Como hace 3 meses Pero todos ahí Con la campaña de Suscríbanse a PewDiePie Suscríbanse a PewDiePie Que por cierto Yo no me he suscrito Así que soy un hereje Pero Ha dado pelea PewDiePie Es un canal Que tiene muchas personas detrás Y esto es prácticamente Lo mismo ahorita O sea, Badaboo Está derrotando Me derrotó a mí Bueno, esto no es pelea Pero me explico O sea, para que se ponga más 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 graciosa la situación Ahorita mismo Solo le queda vencer a Hola, soy Germán Y ya está Pero tengo que asimilarlo Tengo que asimilarlo No, Germán ¿Por qué? Yo te quería Yo veía todos los viernes Yo siempre perdía Con tus apuestas Hola, soy Germán Y te he puesto un dulce de leche Que esta vez Estás viendo mi video Sí, yo perdía, Germán Yo perdía De hecho, ¿sabes qué? El único canal Al único canal en todo YouTube A quien le tengo Activada la campanita Es a Hola, soy Germán Mira, no sé si te los puedo mostrar acá Uy, no, no estoy Ahorita estoy con mi cuenta De canal secundario Pero con mi canal principal De Fernanfloo Al único que le he activado La campanita Es a Hola, soy Germán Porque yo creo Sueño Espero Tengo los sueños húmedos De que algún día Me despierte una notificación Y vea yo el celular Y diga Hola, soy Germán Ha subido video ¡Pfff! Ella, culo Bueno, sigamos, sigamos Fernanola ¡Hola! Fred Gracias por todos los bits ¿Qué te estás dejando, compañero, hermano? Te lo agradezco mucho Let's go Sube video, Germán Estás peleando contra una persona O al menos una cara Y de pie, una persona Que sube video todos los días Con su cara Ya sea ya que tenga ayuda De editores De personas a su alrededor Sigue siendo una persona Al menos la cara Contra T-Series Que es básicamente Una empresa gigante Que está arrasando con YouTube Y luego nos vamos a Español Que está pasando justo exactamente lo mismo Entre Hola, soy Germán Y Badabun O sea, Hola, soy Germán Literalmente yo Con una cámara Con mi computador editando Y subiendo un video Y ya Y me imagino que Badabun Es totalmente lo contrario Son un montón de personas Trabajando y haciendo un montón de videos Lo cual, claro Podría considerarse como una empresa Pero es un poquito complicado ese tema Yo podría de inmediato atacar a Badabun Y decir Son un montón de personas trabajando No es técnicamente un YouTuber Pero también sería un poco hipócrita de mi parte Porque a mí uno de mis canales favoritos En YouTube Es Enchufe TV Que funcionaría casi igual De la misma manera Son un montón de personas Ahí está Yo también había pensado Eso que está diciendo Germán Yo también lo había como medio analizado Que Badabun es una empresa La mayoría somos YouTubers Solos, singulares Pero Enchufe TV Que son ecuatorianos Para los que no lo conozcan Seguramente habrán visto un sketch De Enchufe TV Pero también son una empresa Y son de Ecuador Entonces, ¿por qué? No ha triunfado tanto O sea, Enchufe TV Ha tenido éxito O sea, tiene como 15, 16 millones de suscriptores Pero, ¿por qué? No ha triunfado tanto como Badabun De nada Somos familia de todos modos Dice Fred Fred F3 Oh, gracias por los 100 vitazos Somos familia Y eso es un mensaje oculto subliminal No lo sé Pero muchas gracias Lo que decía Estos dos son empresas Pero, ¿por qué no ha triunfado tanto? Porque Yo Esa es mi teoría Porque Enchufe TV Lo que hace son sketches Y tú sabes de entrada Que es mentira O sea, el sketch Es una situación Que tú sabes que son actores Y está creado Para hacerte reír O para crearte algún sentimiento Y que te pueda gustar Más o menos El sketch Pero Badabun Te lo vende Como si fuera real Me explico Eso de Exponión Infieles Que es su serie estrella Te lo venden Como si fuera real Como si de verdad Estuviera pasando Entonces El morbo Es lo que llama La atención de la gente ¿Me explico? Aparte de que son O sea, para mí es contenido O sea, ¿cómo te lo explico? No sé Siento que el contenido De Enchufe TV Es un humor más O sea, es humor estúpido Porque ves El sketch es un humor estúpido Pero es un contenido No sé si llamarlo Más profesional Tampoco es que me quiera Meter en salseo Que el de Badabun Pero ya les digo Esto es Libres gustos Para los gustos Los colores Si te gusta Badabun Genial Si te gusta Enchufe TV Genial Yo realmente Yo, o sea Ya ni siquiera veo Enchufe TV Pero yo vería Muchísimo Enchufe TV Me encantaban Los videos de Enchufe TV Y de Badabun Las contadas ocasiones Que lo he visto El Exponión Infieles Es porque vienen Algunos amigos De mi hermano O unos primos Y para el almuerzo Ponen eso Y yo, bueno, veámoslo Y también, o sea No te voy a mentir Me he reído Claro que sí Pero no es algo Que yo consumiría Me explico Lo que sí he visto Son videos que tiene Badabun como en recomendados ¿Has visto que tú te pones acá? Si yo le doy aquí a YouTube Me va a salir una pastañita De recomendados Y ahí a veces salen videos Que yo no sabía Que son de Badabun O sea, yo no me doy cuenta Que son de Badabun Pero son videos como Como una especie de Es que no sé cómo explicarlo Pero como que Por ponerte un ejemplo ¿Sabes qué puedes hacer Para dormir mejor? Bueno, ya me voy O la Tengo Q Y R R R R R R R V a las Q Oh, gracias Fred Solo déjame terminar esta idea O las siete técnicas Para dormir mejor O las nueve formas De tener éxito en la vida Badabun saca a veces temas así Pero son narrados Por el tal Víctor González O cómo se llama El otro que le he olvidado Pero el caso es que son temas O videos que sí me llaman la atención Y los veo y salgo Y digo Genial Interesante Pero por la serie Que se ha hecho famosa El Exponiendo Infieles No es una serie como tal Que a mí me llame la atención Pero sí es una serie Que lo consume muchísima gente Y la gente escoge ¿Aquí qué triunfa, gente? Ustedes Los que ven YouTube Ustedes son Los que deciden Quiénes están arriba Y quiénes están abajo O sea, ustedes tienen el poder De hacer que un canal crezca O no crezca Y si Badabun está ahí Es porque la gente Lo ha llevado hasta ahí Nada más que decir Y gracias Fred Por esos Como 500 mitazos Que me diste al final Y suerte en la escuela mañana Éxito, brother Porque les gusta Y obviamente Se transforman en un negocio En el futuro Pero evidentemente Es lo que los apasiona O sea, está como La fina línea Que es un poco complicada Pero a la vez Es entendible El miedo que hay De que YouTube Está cambiando drásticamente Graciosamente El tema de PewDiePie Con T-Series Va justo, justo A cambiar En el momento En que Badabun Pase a Hola Soy Germán O sea, casi, casi, casi Cuando T-Series Llegue eventualmente A pasar a PewDiePie Va a ser casi la misma semana Incluso O puede llegar a ser El mismo día Eso sería muy loco Que T-Series Le pase a PewDiePie Y que Badabun Le pase a Hola Soy Germán El mismo día Si eso pasa Esto ya no es coincidencia Estos son Illuminati Estos son reptilianos A ver Badabun Ya, ya lo descubrí Germán Me abriste la cabeza Explosiones, por favor Lo acabo de ver Son reptilianos Se han puesto de acuerdo Son una empresa Igual que la empresa De la India Y se han puesto de acuerdo Para pasarle el mismo día A la misma hora A sus respectivos contendientes Es decir, PewDiePie Y Hola Soy Germán Y luego van a dominar el mundo Y van a derrocar a Bush Oh Dios mío Temo por la vida de Salma En Oregon ahora Oh Dios Ya está Son reptilianos, gente Son, son Son Illuminatis Y lo descubrí yo Por favor Badabun Pase a Hola Soy Germán Y que es cuando la cosa Va a cambiar O sea, creo que en el futuro Evidentemente los youtubers Como se hacía antes Una persona frente a una cámara Y hablando de lo que se le antoje Ya no va a ser Lo más popular de YouTube Ya van a ser canales Donde trabajen muchas personas Donde muchas caras En el canal sean presentes No solamente una persona Y probablemente los canales Ya no van a ser nombres No, no va a ser como El canal de Federico Ni el canal de Pedrito No, van a ser marcas Básicamente No quiere decir que todos Si fuera yo gente Yo le daría a Chimuelo Al niño que hizo la de Adiós Chimuelo Señor Jesús Ese niño merece 30 millones de suscriptores Contenido de calidad Es el que buscamos Canales van a ser así Pero ya se empieza Como a notar Que la tendencia Va más hacia las marcas Que hacia las personas individuales Haciendo videos Y esto a mi me pone triste En varios sentidos De hecho cuando yo dejé De subir videos En HolaSoyGermán Yo más o menos Sabía obviamente Que al dejar de subir videos Evidentemente Alguien te va a pasar Vas a dejar de ser el canal Con más suscriptores en español Yo pensé En ese momento Que Fernanflo Me iba a pasar O sea yo Yo veía el futuro ahí Decía A ver si me está creciendo él Le está yendo bien Tiene buen contenido Probablemente Fernanflo Me iba a pasar Pero Señor Fernanflo Decidió Copiarme Y dijo Ah bueno Yo también Voy a dejar de subir videos En YouTube Es que Germán Las mentes brillantes Piensan igual Las mentes brillantes Piensan igual Yo dije Bueno ¿Para qué hacer videos? Si Germán no hace videos Si está en primer lugar Pues yo dejo de subir videos Y me pongo en primer lugar Solo que no salió el tiro Por la culata Porque ahora Badabun Es el primer lugar Oh Dios Así que no Al parecer ya Hola soy Germán Va a quedar como el segundo canal Y Badabun Va a quedar como el primer canal Quiero decir Algo que creo que es importante decirlo A la larga Da lo mismo Quien sea el primero El segundo El tercero Si tú disfrutas ver a un creador Disfrutalo Si tú disfrutas ver los contenidos De una persona Que tiene 10 suscriptores ¿Qué te importa a ti Quien es este primero Segundo Tercero? Creo que lo bonito de YouTube Es que una persona Como siempre he dicho Puede ver contenido de Un YouTuber Dos YouTuber Tres YouTuber 50 YouTuber Da exactamente lo mismo De hecho Tú puedes ser una persona Que disfruta el contenido De Badabun Y a la vez También disfruta mi contenido Lo cual Está perfectamente aceptable Pero sinceramente Toda esta cosa De primer lugar Segundo lugar Tercer lugar En suscriptores Se ha convertido En una especie de juego Un poco gigante Que está pasando ahora Creo yo que hay que tomárselo Con más humor Hay que tomárselo De forma mucho más relajada A la larga No es el fin del mundo YouTube está cambiando Pero no cambia el hecho De que nosotros podamos disfrutar El contenido Que a nosotros Nos guste disfrutar O sea El hecho de que Badabun Este primero No cambien lo más mínimo Mi contenido El contenido de Fernan El contenido de Rubius El de Vegeta Yuya Y quien sea Siga para abajo Creo que a la larga Si tú disfrutas el contenido De la persona En la que estás viendo Da exactamente igual Lo que los otros Estén haciendo Mientras tú lo disfrutes Mientras ellos disfruten Su contenten contenido Todo bien Pero bueno Dejando eso bien claro Dejando en claro ahí De que tú puedes disfrutar El contenido De que en realidad Es exactamente igual Voy a decir Lo siguiente Suscríbete a Hola soy Germán Ahora ya YouTube.com Slash Hola Dele una cerveza A este cabrón Disfruten su contenten Y todo bien Pero bueno Dejando eso bien claro Dejando en claro ahí De que tú puedes disfrutar El contenido De que en realidad Está exactamente igual Voy a decir Lo siguiente Suscríbete a Hola soy Germán Ahora ya YouTube.com Slash Hola soy Germán Comparte ese canal Por todos lados Ah pero Pero yo no me quiero suscribir Suscríbete ahora ya Ven en este momento A Whatsapp Y escríbele a todos tus contactos Oye suscríbete Hola soy Germán Ahora ya Ah pero Hola soy Germán No he subido video Hace como dos años Chupa un huevito Suscríbete igual Ay también si te suscribes A Juega Germán No me enojo Estaría perfecto Vale Pero suscríbete Hola soy Germán Ok ok Siguiendo con el juego Ah ok No vamos a dejar Que Badabun Venga ahí Y se nos meta Y vaya al primer lugar Así como si nada Vamos a hacerle batalla Vamos a resistir Por lo menos Hasta el siguiente mes Porque Badabun ahora Debería pasarnos El 28 de enero Suscríbanse ahora Soy Germán Para empujar esa fecha Un poco más adelante Que tengan que celebrar En enero ahí Yo sé que están esperando Para celebrar Tienen el pastel ahí Que dice Con canal número uno De español Suscríbanse en este momento A hola soy Germán YouTube.com Yo me imagino A los de Badabun A ver Vamos a ver las estadísticas Le vamos a pasar A hola soy Germán Y nos vamos a posicionar Como el canal más suscrito De habla hispana El 28 de enero Y se van a comprar el pastelito Como ha dicho Germán Le pusieron las velitas Le pusieron ahí Un loguito Que dice Primer lugar en YouTube Y ahora con eso Germán Va a postergar Esa acción Y todos van a estar ¡Eh! Somos el primer lugar ¿Te imaginas que gracioso sería? No sé Esto no tiene nada que ver Con todo esto Simplemente Simplemente estoy poniendo En contexto Lo que Germán Quería decir Sigamos Hola soy Germán Si no están suscritos Para empujar esa fecha Donde vamos a perder La primera posición Un poco más adelante Una semana más Pero si no llegamos a la meta Quiero decir que Da exactamente igual O sea Hola soy Germán Es un canal que yo le puse Todo el cariño del mundo Lo hice con todo mi corazón Creo que todos tenemos Bonitos recuerdos de ese canal Ustedes pueden entrar ahora ya Disfrutar los videos Reírse con los videos de antes Y creo que eso No va a cambiar nunca Aunque Hola soy Germán Deje de ser el canal Con más suscriptores en español Al final da lo mismo O sea Vamos a disfrutar el contenido igual Tratar nuestros corazones De la misma forma Así que Da igual Así que todo esto Consideremos como un juego Como algo entretenido que hacer Pero A la larga Obviamente también Suscríbanse a Juega Germán Pero no Eso no sería malo Gracias por apoyarme acá En este canal Como siempre Creo que a pesar de todo Lo que he cambiado Mi contenido A pesar de las cosas Que he hecho Creo que estoy feliz Porque ustedes aún están aquí Conmigo Aún me apoyan Y yo disfruto Más que nunca Estoy en la mejor etapa De mi vida Disfruto lo que hago Disfruto mi día a día Me levanto emocionado De hacer lo que tengo que hacer O sea Estoy feliz O sea No necesito nada Más Para ser feliz Así que quería decirles eso al final Porque creo que es importante Recordarles Mucho que aprecio Lo que hacen por mí Así que No se lo tomen tan en serio Pero a la vez Es un juego Yo estoy jugando acá Pero quería recordarles nada más Que lo que importa Nadie lo va a arrebatar Pero bueno Si quieres ver otro video Te voy a dejar un video para acá Suscríbete ahora Mira el contenido en vivo Para defender nuestro trono Por un par de días más Quizás una semana Si aplicamos bien Suscríbete Ahora soy Germán Ahora ya Pero bueno Te mando un abrazo psicológico Te quiero mucho Cuídate Bye bye Pero no Sigue viendo el siguiente video Clica ahí Ahora ya Ahora sí Ahora sí Bye bye Te quiero Bye Dicho esto Hay que hacerlo Puse Germán Garmendia Ahí está Y espero que todos Que todos los que estén en el directo Lo hagan también Y activo la campanita Estoy suscrito Mira a tres canales acá A Hola Soy Germán A Lolito Y a Greenscreen Brasil Que es como Hacen efectos de Perdón Hacen cromas Y a veces los utilizo en los directos Y en mi canal principal Oh shit En mi canal principal Estoy suscrito a los A los Como a cinco O seis Entre ellos Hola Soy Germán también